...de un barrio que le llaman San Luis, la casita, estamos allí para servirle, amén. Gloria al nombre de Cristo, Jesús de Nazaret. Honramos la vida de nuestra hermana Mariela por extendernos la invitación a esta campaña. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Abra su Biblia en Isaías 53, verso 1. Vieron unos cuantos hermanos que me dijeron que venían para acá. Si están ahí, Dios le bendiga de manera especial, amén. Gloria al Cordero, pero en especial Dios bendiga a la iglesia que espera a Jesucristo toda vida. Amén. ¿Cuántos quieren? Que Dios bendiga a los amigos. Amén. Que Dios bendiga a los amigos. Amén. Que Dios bendiga al Cordero, amén. Amén. Que Dios bendiga a los vecinos de alrededor. Amén. Que Dios bendiga a los pastores. Amén. A su nombre. Gloria. Gloria a papá. Isaías 53, verso 1. Ando con mi compañera de ministerio, Yasmín Mateo Mercedes. Nuestro compañero Miguel Mando no pudo estar aquí, amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu. Amén. Amén. Honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer ni en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotados, por heridos de Dios y abatidos. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. ¿Alguien tiene fuerza aquí todavía para levantar sus manos? Dios alabanza. ¿Alguien puede levantar sus manos y adorar a Dios por sus palabras? Honremos a Dios por sus santas y benditas palabras. Alabanza al Cordero Santo. Alguien puede bendecir la gloria de Dios que les da una. Alabanza al Dios que vive. Amado mío, quiero honrarle. Padre, quiero darte la gloria. Quiero darte toda pleitesía. Padre, quiero darte todo honor, amado mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, toma alabanza, quiero entregártela. Quiero darte la aquí, Dios mío. Padre, siento Dios mío, está hermoso en la Dios mío. Padre, a favor de la iglesia, aunque siento la iglesia, Dios. Un poco distraída, quiero darte la gloria. Padre, si el pueblo no te adora, yo te voy a adorar. Padre, si el pueblo no reacciona, Dios mío. Padre, quiero que lo viento, que la naturaleza. Padre, quiero que la atmósfera reaccione. Padre, ante tu presencia, Nazareno de gloria. Padre, yo te pido que en esta hora tu gloria. Padre, sea más que evidente, más que manifieste en esta noche. Padre, yo te pido que por el poder de la palabra. Padre, todo viento contrario, Dios amado. Padre, sea neutralizado ahora. Hago guerra a los que los evangélicos no pueden ver. Hago guerra a los que hacen guerra en la actividad. Padre, hago guerra a todos los demonios, a todos los lujos, a todos los papabocos, a todos los misangos. Hago guerra a todos los altars encendidos. Por el poder de la palabra, gloria a Dios. Reprendo y llanto cancelo. En el nombre de Jesús venazaré. Todo diablo más, cocumano. En el nombre de Jesús venazaré. Como los que hacen guerra en el pueblo. Ahora toda pesadadad. Ahora todo dolor de cabeza. Ahora toda taquicardia. Ahora toda respiración culpada. Hago guerra a los que no se ven. Hago guerra como diablo. Actívalo escubero aquí, amado mío. Que viene en sombra el pleito. Masua. Como a ramacua. Le maná, masua. El diablo sabe que yo no quiero saber ver. Abre la boca. Y ahora mamá. Solá, maloma. Le llamo, masua. Ahora. Por el poder de la palabra. Actívalo escubero. La gente de guerra. Quiero locarlo, mi rey. Y su vez debía acabar metidlo mío. Samara. Le maná, masua. Le maná, masua. Samara. Que de aquí hay una lengua rara. Mi amadora. Que de aquí hay una lengua rara. Samara. Reprendo todo satanismo ahora. Le maná, masua. Alguien habla la boca. Alguien habla la boca. Masama. Le maná, masua. Le maná, masua. Hay papas. Hay gente que no puede adorar. Eso es normal. Hay cualquiera que se prende cuando todo el mundo está prendido. Porque era una lengua. Cuando lo guerrieron la lengua. Pero hay gente que está diseñado. Para defender al diablo. Aunque nada pasó. Le manó, le manó, masua. O Paco, marra, masua. Alguien debe abrir la boca. Alguien debe abrir el campamento va a tempranoche. El campamento va a tempranoche. Gloria. Hay papas. Abre la boca. Abre la mano, masua. El envío va a tener que venir a ver. Lo que pasa, masua. Abre la boca. Hay papas. Hay papas. Madora, que yo sé que te la dejan ver. Te he visto prendido en otro lado. Ay papas. Te he visto un sacudillo. Ay, 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 ay. Ay papas. Siento una lengua que me mueve. Cuidado que te doy a ver. Ay papas. Abre la boca. Madora, maná, masua. Salgan, ay. Sáncame las estrellas, papas. O Gloria, masua. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Ay, papá. Abre la boca. Quiero el viento más fuerte, Dios. Este viento está mucha masona. Libo, coa. Repo, coa, masua. Cuento, caca, cuca, cua. Ne, masua. Si te cambias lo que eres hoy, no te sientas raro. Hay lengua que son nada. Dependiendo del ambiente que hay y. Ay, 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 ay. Lo meto, lo meto, lo meto. Y no hay cosa. Lipa, coa, coa, suan. Hay mujeres casi no reacciona. Dios la ventra llena. Ay, 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 mamá. Hay guerreras aquí. Dice pasar la actividad como que no había nada. O, papá. O, mamá, masua. Y conmigo me sento y canto el llama Abre la mazoma Amaloma Sama Abre la boca Le mazoma Le mazoma Ay papá Ay guerrero de mar Ay 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 Chinuadora te van a obligar Chinuador Si el palo es donde la estima o la jugada Ay papá Hay amigos que van a caer en su casa Un medio Abre la boca Ay papá Hay gasta que no puede adorar ¿Qué fue? Ay 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 El que no adora tiene influencia Ay papá Ay Dios mío No te dejes agarrar por la influencia Si el palo está volado Si no quiere adorar Venga lo cierto Hay gente que no puede adorar Porque no son libres Hay gente que está matado Que no puede adorar Ay papá Ay papá Ay papá Viene algo A mí Sama Udoya Que ve Buena vida Y no puede adorar La gente que no puede adorar Y no puede adorar Se mueve Cuando se me active esa lengua Es porque hay marcha demonial Me acerco Hago guerra a tu reino Diablo, a goberna a lo peorlo ahora. Sama, a goberna a lo diablo ahora. Abandono el trapabé, comiendo. Sama, salé, salé, salé. Demonios fuera, es de malo y de papá. Si no salen a la buena, los acabo a la mala. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, papá, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Viva Dios laura! ¡Ven, mamá, tu mamá! ¡Sama, que tal es el fin! ¡Mamá, tu, mamá! ¡Pues ahí, papá! ¡Prucú! ¡Reprenda a mortandaje, ándale oscureta! ¡Pretinencia que en medio vendía bestuos! ¡Hago guerra a todo espíritu y accidentes! ¡Ssss! ¡Hago guerra a todo muerto! ¡Todo sabueso! ¡Que son enviados a los impíos ahora! ¡Hago que más! ¡Sama, los altares en tiranas! ¡Que Dios va a ser bajo este en el campamento! ¡Sama! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los altares lo siento de lejos! ¡Y hay un altares que tengo una venta segunda! ¡Gloria a Dios! ¡Ssss! ¡Y manada suave! ¡Alguien denme la dirección! ¡Sama! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hay un altares que tengo una venta segunda! ¡Gloria a Dios! ¡Ssss! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Abre la boca, mujeres! ¡No hay cartones de suertar! ¡Abre la boca, mujeres! ¡No hay cartones de suertar! ¡Abre la boca, mujeres! ¡Abre la boca! ¡La guerra no se ve! ¡Aaay, ay, ay, ay! ¡Unaicor! ¡Sama! ¡Ay, papá! ¡Evangelita! ¡Abre la boca, te muevas en una mancha! ¡Ay, papá! ¡Ay, mi amadora! ¡Ay, mi alma me siento el campo de llama! ¡Ay, papá! ¡Ay, mi alma diabóla! ¡Sal! 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 ¡Se va el diablo ahora! ¡Sal! ¡Se va la brujería ahora! ¡Sal! ¡Se va la gobería ahora! ¡Sal! ¡Se va la prostitución ahora! ¡Sal! 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 ¡ational! ¡Ahora! 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 brujería ahora! a la hora si el diablo marca su campamento hay alguien marcando el de nosotros abre la boca y adora al Dios que me trajo en esta noche oh gloria papá, amados míos te doy la gloria te doy la onda de mi escudo, mi galardón, mi gloria eres el Dios que levanta mi cabeza mira como a diario se multiplican mis adversarios mira cuando dicen no hay salvación para él pero tú odios que haber esa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unguen mi cabeza con aceite porque mi copa, Dios mío, mi copa está rebosando amados míos conoce nuestro acuerdo si tú levantas mi cabeza esta noche yo levanto tu gloria cabra, si tú me usas la gloria será para ti pero si hoy no está en tus planes usarme a mí de todas formas he aprendido a darte la gloria y de antemano quiero decirle a este pueblo que el único digno de recibir la gloria y la honra eres tú Jesús de Nazaret alguien aplauda al Dios que yo predico en esta noche siéntese con tu mi armadora papá avanza con tu aleluya te van a poder sentarse gloria papá al nombre de Cristo gloria gloria a Jesús gloria 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 Dile a Dios en esta hora. Dile al que está a tu lado, amado por el importante. Dile al que está a tu lado, amado por el importante. A su nombre. Dile, amado, yo no quiero saber del diablo, ni de los demonios, ni de la brujería, ni de nada, mis amados, de esas cosas. Mi trabajo también me capacitaron para atacar a los demonios donde quiera que yo llegue. Me han hecho frente a muchos evangélicos que no mencione tanto al diablo, que no lo mencione, que el diablo no es importante. Mi amado, nada más que yo tengo una solución. La única solución que yo tengo es golpear a los demonios. Porque todo lo que pasa en la tierra son provocados por demonios. Asilentes, enfermedades, todos son provocados por los diablos. El que puede abrir los ojos espirituales puede darse cuenta que el mundo espiritual está congestionado por demonios. Que donde tú llegas, mis amados, hay algo como que se activa. Y por eso en algunos lugares tú no puedes ser tú con libertad. Porque tú sientes como una barrera que te hace frente. Y aún cuando tú llegas, a veces tú mandas el son de pleito, gloria a Dios. Pero la posición demoníaca te hace a ti a que tú cambies el estilo de paz con el que tú llevas. Y te tienen que meter en un estilo de guerra. Al avanzar con el negro. Y hay gente, mis amados, la mayoría de nuestra gente que está con nosotros, no se le ha enseñado lo que se hace el guerra espiritual. Por eso hay cultos que se dan buenísimos, mi amado. Pero la gente pierde la eficacia y la edificación de la palabra. Porque mientras hay alguien predicando, hay demonios que siguen operando. Y nadie se mete a una casa sin antes atar al hombre fuerte. Es por eso que hay algunas actividades que hay que cancelar. Porque cuando se comienza el culto de altar, después que se adora a Dios, hay que reprender al diablo. Al avanzar al cordero. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia habla de la adoración. Y la gente dice, yo lo he escuchado. Cuando se adora a Dios, no hay que reprender demonios. Cuando se adora a Dios, no hay que reprender al diablo. Y eso es verdad. Pero te lo voy a explicar de otra forma. La adoración para los demonios es como un fuego que arrope el lugar y lo quema totalmente. Pero escucha bien, el demonio que tiene una misión no puede volver al lugar de donde salió si no está golpeado, si no está maltratado y si no está vencido. Cuando un demonio ve que en un campamento hay fuego, él no se va a acercar, pero va a esperar que el fuego disminuya. Y cuando el fuego disminuya, él va a volver a intentar entrar. Ahora viene, ¿qué hace la reprensión? La reprensión no azota a los demonios. La reprensión lo obliga, lo ata, lo encadena y lo saca del lugar. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Abre la boca y ahora vamos a su pueblo! ¡Gloria! ¡Que alabamos, Jesús! Por eso hay gente, mi amado, que todavía no ha entendido cuál es su posición. Un varón me dijo, tuve demonios en la sopa. Y yo le dije, no solamente en la sopa, en tu cara estoy viendo a tu demonio. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe por qué? Porque hay gente, gloria a Dios, que no le gusta que se arrependa al diablo. Sin embargo, no sabe que el mundo es tratado por la malicia demoníaca que hay. ¡Alabanza a Dios! Esta gente, esta gente que está depreciada, esas prostitutas, que están amados de desahuciadas por la sociedad. Amados, mujeres que por 50 pesos, que por 100 pesos se prostituyen. ¡Gloria a Dios! Y el de la dignidad en el barrio, ningún hombre dice, yo me caso con esa mujer. ¿Sabe que entra, de madrugada, un espíritu de depresión para que se mate, para que se corten la vena, jóvenes violadas en nuestra sociedad, que se vuelven leviadas? ¡Gloria a Dios! Que le cogen odio a los hombres, y la iglesia lo ve, y que hay, le dieron una mala enseñanza. No, hay demonios que se meten por trauma. ¡Gloria a Dios! Hay un demonio de depresión, que no sé cómo diablo, se metió a las iglesias. ¡Bate malguélico en depresión hay! Porque la guerra no es la misma. ¡Sabe! La guerra no es la misma. Que comenzó hace días, hay una batalla. Que el que no entienda esto, te va a atacar. El que no sepa, con lo que está peleando, va a atacar a los rostros. ¿Sabe por qué? Porque la gente con la que tú peleas, ellos te pueden ver a ti, pero tú no lo veas hecho. Ahí hay alguien, ahí hay alguien que me adoró, papá. Ellos pueden ver a ti, pero tú no lo veas hecho. Ahora sí, pero con un puro guerrero, entrenado en fuerzas especiales. Hay gente que no ve al diablo, pero siente dónde se mueve. Tú no habitas mujeres que te dicen, siento un cajo a brujería. Hay un incienso cerca. ¿Por qué? Porque son gente capacitada. Gente que se le da de incendio, que otros no pueden tener. ¡Ay, yo siento candela! ¡Ay, gloria, papá! ¿Sabes por qué? Hay días que tú no puedes dormir. ¡Gloria a Dios! Porque hay un día, a la semana, que sale un gobernador. Y sale a patrullar la zona. Y los gobernadores no se manifiestan. Los gobernadores mandan señales. A los demonios que dirigen la ciudad. ¡Evangélico, qué es lo que está haciendo! ¡Gloria! ¡Hay guerra! ¡Hay batalla! ¡El impío no se quiere convertir! ¡Somos los demonios! ¡Hay que hacer el alma suerte! ¡Hay que hacer el guerra, esos diablo! ¡Se lo están llevando la juventud! ¡No lo están entreteniendo! ¡Ay, ay, ay! El Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no crean a la verdad. ¡Ay, Dios! ¡Alguien debía adorar, amigo! ¡Sama! ¿Sabes qué? Ellos van a ver señales. Ellos van a ver que gente van a morir en accidentes. Y van a decir, ¡ay, se murió el furaco! Pero no van a tener miedo. Anteriormente, tú le advertías a un impío. Y iba y se convertía. Aunque sea por temor. Han perdido la sensibilidad. ¿Por qué? Por causa de los demonios. ¡Aleluya! Se creen tan distantes. Que creen que ya no pueden servir a Dios. Se creen amados. Tan menospreciados. Que el diablo le hace creer. Que Dios no lo ama. Que porque la sociedad no lo aprueba. Que es que el drogadicto está perdido. Que ya no se le puede atramar. Pero te voy a decir la verdad. Hay uno que ama a los despreciados. Hay uno que ama a los que el mundo no ama. Hay alguien que a la protitud me la hace señora. Sama. Gloria. Hay uno que a los homosexuales lo vuelve caballero. Sama. Sama. Y esta tarde le preguntaba a Dios. ¿Por qué tú amas tanto a la gente despreciada? ¿Por qué tú no coges a la gente conocida? ¿Por qué te llaman tanto la atención? Esas personas. Y Dios me llevó a la gente despreciada. Y Dios me llevó a irse a la 53. Y la primera cita que leí. No fue bien adquirido nuestro anuncio. Fue cuando dice. Despreciado. Y desechado entre los hombres. Barón de dolores. Le dijo por qué tú lo amas tanto. Y Dios me dijo. Porque yo sé. Lo que se siente es el despreciado. Sama. Nama. El hombre me ha despreciado. Tiene el reto BLEB. El hombre me ha despreciado. Tiene el coseto candela. Ay papá. El hombre no me ha amado. Yo sé lo que se siente. Sé el aborrecido. Como una imagen que yo vi. Que decía. Yo no doy. Porque tenga muslo. Doy porque sé lo que no tiene nada. Es por eso. Que yo hable a la gente. Que le gustan mucho los altars. Hay un compromiso contigo. La mujer que fue recatada. De la prostitución. No es para que le esté cantando devocional a Jonathan. Es para que vaya. A los prostitutos. A Nama. Y olé. Y le digan a mujeres. Alberto Cadena me acordele a la mía. Sama. Uvacoa. En Canagua. Añadote. Lo que yo abrí la boca. Que yo siento mi amor. Amazón. Gloria a Dios. Amado por el importante. Ay, 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 ay. Alguien me había adorado a mi amado. Gloria a Jesús. Salupación. Betis Maulco. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que nada más tú puedes hablarle. A una gente de los que tú conoces. A una esclava. Que ha sido rescatada. Nadie le puede volver a hablar de cadena. porque si le hablan de cadena se va a poner agresivo se va a poner sangriento y hay mujeres recatadas ahí hay hombres recatadas de lugares amados que eran vergonzosos, ¿sabe qué? Dios nos quiere identificarnos para que la gente sepa que esto tiene un testimonio fuerte yo siempre lo digo y se lo digo a los pastores yo he convencido más gente con el trato personal que predicando en los altares ¿sabe por qué? porque hay muchos pedregales en las iglesias y en los amigos los que reciben el mensaje con gozo pero saliendo de la puerta dormida pero aquel que tú le dedicas tiempo aquel que tú le compras picapollo aquel que tú le mandas el traje y le dices yo quiero que tú seas diferente, obligado tienes que prestar atención amados míos, nuestra juventud se está matando la mayoría de nuestras jóvenes son abusadas y no lo sabemos y eso hacen que en el mundo como le llaman se desacaten tú la bebés bien difumando hojas de 16 años de 15 y tú dices, ella está menor no tiene crianza así le dieron crianza le dieron educación pero ellas nunca van a olvidar que siendo señorita un bandido la abusó ese pensamiento nunca se va y yo lo sé en la iglesia hay mujeres que también fueron abusadas y me dio la libertad que hace sentada hay gente que te necesita hay gente que te está esperando salimos aquí a demostrar a los impíos que hay Dios por la vida que aún lo drogadita mi Dios lo cambia para la prostituta mi Dios lo cambia amén, gloria a Dios amado por el importante porque porque habrá gente que no te van a aceptar sabe que yo le digo a un impíos una vez callé dos cristianos descreñándose en una esquina porque callaron a uno en pantalón jiri en boloche y en tenis engañamos a uno de los nuestros descreñándose con él pastor Jonathan no porque usted es un mortano es un impíos usted no puede andar así gloria a Dios usted amado estaba perdido a una gente recatado de la droga al avance al cordero a una gente recatado del sicariato le está hablando así el sanadocrina cuando yo llego que veo que la cosa le está poniendo a complicar que está media difícil me le paro en el medio y le digo el que mande ahí gloria a Dios el que mande ahí gloria a Dios cuando me le paro en el medio le digo mande uno gloria a Dios le digo ya que van su pleito le digo mire malo la Biblia habla del conocimiento estoy de acuerdo con lo que tú le estás predicando cien por ciento pero no con el método que tú estás utilizando gloria a Dios al avance a papá cuando le digo yo le digo veste pues quiero hablar con él le dije hermanito cuando tú andabas vendiendo tu ropa con qué ropa tú andabas tú andabas amasada le dije varón cuando tú andabas con los gatos del barrio cuál era la ropa que tú usabas y él me dijo tenis como esto pa y amasada alguien me había adorado me ponía ropa como esta con los che como esta y yo le dije mira el Dios que yo predico mira el corazón él sabe que ya tú eres cristiano pero cómo tú vas a convencer la doña que te le robaste la licuadora gloria a Dios como ellos van a saber que ahora tú eres cristiano viene que cambiar esa vestidura ay 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 papá ay Dios mío porque mira esta santidad por fuera nos salva esta santidad por fuera es virna que te pierda gloria a Dios ¿sabe por qué? porque la vestidura es para convencer a los hombres pero el corazón es para convencer a papá oh si quieres más cita bíblica te la voy a dar ahora Adán y Eva Dios lo creó de nudo y tenía más santidad que tú y que yo ahí pero cuando Adán pecó se puso un talzancito y le dijo como talzando ahora que tiene mente perversa ahora tiene que cubrirte y arriba va la balón gloria a Jesús te alabamos Dios a ti la alabanza como yo te crees tu necesidad de cubrirte así porque Eva decía ¿qué es eso? gloria a Dios y nada pasaba gloria a Dios y vivían jugando de manos y no había malicia pero después que alabé que dijo pero Eva muchacha gloria a Dios Dios vio la malicia le digo esa ropa no ahora hay que guardarnos hay que respetarnos a otros por eso es que a mí me gustan los impíos cuando le hacen chuchón a los cristianos ¿por qué? porque el impío conoce cuál es el vendedor evangelio yo no sé por qué no hay nadie más con impíos que sepa cómo vive un cristiano gloria a Dios por eso por eso cuando un cristiano me dio raro le dice varón si usted es cristiano yo soy pastor pero hay otro que lo respeta hay otro que le dicen ese sea cristiano al que dice si te pasa con el balón te rompo tu boca Dios mío ay 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 es que hay ovejas que están por ahí afuera son de lo nuestro pero hay que traerlo porque el grito está cerca alabelo entonces vine a provocar debajo del tema amado por el importante porque hay gente que el diablo está atacando y si los evangélicos no quieren atacarlo yo lo ataco mi amado déjenmelo a mí no del contero ¿por qué? porque la puerta velada no prevalece en total iglesia de Cristo tenemos centro botánico por libertad amado le hicieron una iglesia al diablo en Colombia adoración al diablo permitida en nuestro país Hugo Chávez pactó con María Alionza aviones rociaron la isla y le endemoniaron desde entonces Venezuela vengo de ser la potencia que era ¿por qué? porque el que le entrega su nación al diablo el diablo rique con autoridad gloria a Dios Haití Haití tomó los fenómenos tomó la mala causa entran allá África está totalmente destruido y qué pasa con República Dominicana que el diablo no puede inventar porque hay un puñito que todavía le está siendo fiel a Dios el diablo sabe que el mundo no puede entrar el diablo sabe que a quien no hace lo que le va a la gana porque mientras más nos oprimen mientras más guerra nos hace ay, ay, ay mientras más lo que ría nos tira más loco no volvemos gloria a Jesús te alabamos Dios oh gloria nazareno de gloria y ahora por nosotros predica esto en las calles mis amados los envíos se han llenado de gozo ahora tú no puedes decirle que viene juicio porque ellos te dicen no República Dominicana es el país de Dios gloria a Dios no República Dominicana es el país que nada pasa no República Dominicana gloria a Dios es el país que nada entra ¿sabes qué Dios me dijo? el año pasado dile a República Dominicana que te estoy diciendo como tu mamá me decía a ti y yo como te la estoy ajustando toda gloria a Dios cuando mi mamá me decía así ya yo sabía que si hacía otra más amados me iban a dar bien duro mi fuetazo gloria a Dios ¿sabes qué Dios me dijo? para el barón me lo bajaste ¿qué es lo tuyo? gloria a Dios para la manza del cordero ¿sabes qué Dios me dijo? para la República Dominicana gloria a Dios que Dios se la está juntando toda amados aquí no han pasado cosas peores porque somos la única gente que mantenemos los principios de levantar a las 3 de la mañana ¿sabes por qué? todavía aquí no ha pasado algo fuerte porque a nosotros no hay que hablarlo en español ¿entendés? hasta cuando escuchamos a los perros de madrugada hablando hasta eso una señal de que te levantó gloria a Dios es que a nosotros no hay que hablarme de otro idioma cuando sentimos el ambiente pesado cuando sentimos que hay perros que están maullando hay algo vendido de ti que te vici a leer hay algo raro en la calle Dios mío hay gente que todavía no entraba en este nivel hay gente que todavía mora de rodillas hay otra gente hay Dios mío le voy a ver este hombre gloria a Dios hay gente que todavía mi amado tiene, sigue caminando gloria a Dios sigue caminando como normal hay otros que no andan normal hay otros que están los colmados le dicen dame una sopita a la masaya gloria a Dios le hablan el lenguas a los colmaderos ¿por qué? es que la guerra es dolorado y ande pasada gloria a papá y ande alguien debe adorar a Dios santo esto está mi amado ahora sí te voy a que expunga y te diorita gloria a Dios tú ves que lo que pasa mi amado lo que pasa amado mío es que el que te río entiende amado los mayores géneros de lengua que yo le he hablado yo le he hablado en tarima no le he hablado en altares le he hablado en mis motores manijando ¿por qué? porque yo no tengo que venir a la iglesia para aprenderme gloria a Dios en el motor manijando yo voy a tanto y voy dependiendo una vez que iba manijando y de lejos vi una morena haciendo así y mientras yo la veía haciendo así gloria a Dios yo pensé será una loca pero de lejos vi la vestidura sacerdotal y di que ese de la mía voy a ver qué está haciendo y cuando me la acerqué en el motor tenía un cuerno de aceite y estaba huyendo la calle y estaba hablando el levado necesitamos gente que tenga volver a sacar al diablo de la sequina eso va acá que lo hacen en la lluvia de camino hay que hacerle que sol bravo ayayay como pueden haber el altar al lado de tu casa o te muda tú o se muda el diablo la lluvia de niebla no pueden estar juntos abre la boca gloria a jesús nada no puedes tocar tu morada porque porque a ti Dios te cogió a ti Dios te llamó que es lo que tenemos amados algo gloria a Dios que tiene los drogadistas tú el que vende droga escúchalo por ahí perversa abusador dañino tú el que vende droga mi amado es un dañino porque sabe que la droga destruye los seres humanos y cuando el diablo encuentra un ser humano débil en depresión con problemas viene alguien y le brinda la droga y le destruye esa vida a un hombre mi amado totalmente a Yes Ali amado me da lástima ver un hombre ver un hombre gloria a Dios que cuando tenía su mente normal me enseñó un carnet de evangelistas y me dijo mire yo soy evangelista que este movimiento pero caí en la droga caí tan bajo gloria a Dios ese hombre tenía buen empleo trabajaba bien mi amado y ahora andé en el barrio con un loco desnudo sin camisa y yo digo wow el diablo quiere bañar la humanidad el diablo quiere destruir y por eso que yo no puedo decir no le brillé los pastores te enseñan el diablo no se provoca y yo le dije a mi pastor yo no estoy provocando al diablo él me está provocando a mí fuma por eso en una iglesia casi todo el mundo habla la misma lengua porque se la aprende santo gloria nadie tiene revelación que pusiste brazo a mí que me importa gloria alabanza a Dios el que tenga miedo la misma lengua en la iglesia la lengua que yo conozco es una lengua que cuando tú la hablas ay 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 aunque tú no la entiendas te renueve por dentro golpea al demonio que está en alrededor habla con alguien de miedo dame amado te alabando dios amado una sola no se ponga yo ay 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 hay lengua que Dios quiere darle a gente pero se conforman demasiado ay 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 no te conformes por tanto emocional a Dios tú eres más de ahí tú vales más de ahí ay 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 yo veo muchachos jóvenes tocando instrumentos es verdad que necesitamos levita pero algo me dice que la conga puede partir ay papá gloria a Dios necesitamos guerreros hay una recopilación hay que llamar a gente de guerra alguien me va a morar y la gente visita la gente andaba en san luís que vivían en los montes cristiano que vivían 24 7 de cabeza pero cuando dobleos al día con el gagal le abrían paso y yo con 13 años siempre fui un frequito gloria a Dios yo con 13 años siempre tenía una frecuna que me corre por la pena y aunque tú me mire así como un lobo como quiera yo sigo dando gloria a Dios ¿por qué? porque yo no puedo aguantar esto ay gloria a Dios vive 7 días en los montes pero tú no puedes reprender tú no puedes quemar un reguarto tú no puedes quemar gloria a Dios una plumita de esa mentira amado un día vi la calle donde vio que ningún cristiano evangelizaba ningún cristiano se metía por esos lugares mi camado y yo andaba con un megáfono con 12 para 13 años mi pastor me decía estime tú no puedes predicar solo tienes que llevarte a alguien y cuando yo me convertí sepa esto esto me toca en los torres esto esto es los acorderos esto es ángel esto es ya el luz gloria a Dios esto es muchachos de candela cuando yo me convertí los jóvenes eran de candela los jóvenes andaban enamorándose corriendo en la iglesia durmiéndose en los bancos hace 10 años besos gloria a Dios no había gente que hablaban en lengua si tú veías un joven que hablaba en lengua ese muchacho de mí alabanza 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 viva la que eran de candela eran la dama esas mujeres siempre decían ricky y mamá y cuando hablaban esa lengua la iglesia se iba abajo gloria a Dios había ruidas que se tocaban con tenedores pero cuando se les daba esa ruida había un demonio que decía ay 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 tú como que no te acuerdas ahora no te acuerdas gloria a Dios gloria alzame atrás y mi amado cuando yo comienzo a ver esto aleluya le digo está bien pastor yo le hubiera predicado a mi compañero Miguel Mato cuando estábamos en séptimo se convirtió le dije pastor el problema es que no me vaya solo está bien nadie quiere ir a predicar pero ese muchacho tiene una semana que se convirtió quiero llevármelo a predicar me dice está bien vayas recuerdo que un tartamudo para la iglesia me dijo Steven yo también quiero ir a predicar llévame le digo vámonos y uno que se había reconciliado hace una semana me dice Steven yo quiero ir le digo vámonos aleluya y yo como andaba con cuatro gente salí a predicar en salud y mis 52 mensajes quedaban todos los días en 52 esquinas gloria a Dios como todos los días pero hubo una calle como que me hizo lujo aleluya hubo una calle como que me llamó la atención hubo una calle como que yo dije voy para allá ¿sabe cuál calle era? la del señor gloria a Dios agarré mi megáfono y le dije vamos para allá nos metimos para esa calle cuando llegamos a esa calle yo veo una mansión con una segunda planta y veo una cruz de frente y yo digo bueno aquí tienen que ser cristianos voy a predicar aquí porque acaso sale el leo y tengo que correr me meto para allá gloria a Dios cuando yo vi esa cruz ahí dije aquí tienen que ser cristianos alabanza a Dios comencé yo a predicar y hablar de la grandeza de papá pero de repente pastor Jonathan yo veo que de la mansión se abre la puerta y la gala y sale un viejito con un brujón en la mano gloria a Dios y cuando sale con ese brujón él viene directamente al conté donde yo estaba predicando y me dice quiero sentarme ahí a escuchar el mensaje y yo le digo siéntese y se siente en medio de nosotros a escuchar el mensaje gloria a Dios y cuando él está ahí yo comienzo a predicar comienzo a decir yo es el único Dios verdadero yo es el único que tiene poder yo es el único que llama al hombre y lo perfecciona amado el hombre detapó la botella aleluya y se sentó en el botero y comenzó a hacer así gloria a Dios y cuando él comenzó a hacer así comenzó a decir voy marcando mi territorio voy marcando mi territorio aleluya no cayó de lo que tenía en el pote en la mano a todo esto y cuando yo lo vi el espíritu con 13 años me habló y me dijo alerta actitud de guerra la gloria a Dios sana siendo candela la manza cuando el espíritu me dijo actitud de guerra yo comencé a predicar con más violencia y comencé a decir no hay diablo que pueda hacer la guerra al que Dios manda ama sana wow gloria ay babá no sé cuándo conocen a mi compañero Miguel Mato con Emilio cuando él se convirtió esa muchacha yo tenía medio San Luis enamorado atrás gloria a Dios porque era un peluchito demasiado hermoso gloria a Dios todas las muchachas que lo veían se enamoraban de él aleluya el carajito tiene una sonrisa que cualquiera engancusa gloria a Dios y ese muchacho siempre se estaba riendo siempre tenía los pies de afuera siempre se estaba riendo pero ese día mientras yo predicaba él con una semana me ha convertido pastor Jonathan ese día yo lo vi que no se estaba riendo ese día y él estaba serio y estaba mirando figo a bleu y cuando yo lo veía mirándolo gloria a Dios yo veía como los ojos prendiendo salas y manos yo le veía como los ojos prendiendo candela gloria a Dios él no se estaba riendo ese día él estaba mirando fleu a ver figo a bleu él nunca hubiera predicado y él me dijo estive pásame el megáfono que quiero decir algo ay 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 y él agarró el megáfono y comenzó a decir la bronquería caerá el diablo caerá gloria a Jesús gloria a Jesús el diablo caerá hasta el día pero cuando hay guerra se mueve ay y pásame el megáfono y pásame el megáfono pásame el megáfono y el la la y pásame el megáfono pásame el megáfono pásame el megáfono pásame el megáfono y comenzó a escribir con una tiza el signo diabólico yo en ese entonces no lo conocía ahora que conozco el cultivo interpreté pleo vecina el señal demoníaca el evangelio caerá satan es rey en la tierra y la iglesia no puede la iglesia no va a poder y yo vi que al lado de la mansión había una casa de cine pequeñita había una casa de cine pequeñita y en esa casa de cine yo veo un señor como su tamaño que sale y tenía muchos moños y yo digo wow ya llegaron los amigos de pleo vienen a hacer guerra pa'ca y el hombre viene serio mirándome a los ojos y cuando viene yo digo wow son los amigos de pleo ahora vienen son mar y él me dice ponme la mano en la cabeza y yo aceptado le pongo la mano gloria a Dios y yo le pregunto para qué le pongo la mano en la cabeza y él me dijo lo que pasa es que yo soy de carriado y quiero unirme al plito en esta noche y yo lo que pasa es que yo soy de carriado y quiero unirme al plito como ustedes en esta noche avanzo con Dios amados míos y se acuerdan que pleo estaba escribiendo lo que ustedes se acuerdan que lo dije el descarriado que salió comenzó a borrar lo que pleo escribía gloria a Dios yo tenía miedo pero el descarriado comenzó a borrar la cruz vendida comenzó a borrar el pentagram gloria con el smear lo que pleo escribía comenzó a borrar y sabe qué pleo lo mira y le dice con una cara y nada a ti no te luce con mi día al lado de mi casa a ti no te luce y el descarriado del hijo un marrón de río me puso la mano yo no podía hacerme nada un marrón de río me puso la mano hay alguien que no se le da la gloria, amigo ay papá hay gente que son de guerra fuerte que son menospreciados por los hombres pero son escogidos por Dios sabes Marruecos sabes por qué Dios permite que los hombres te desprecien gloria a Dios para formar tu carácter para que tú no dependas por la nación de un profeta solo para que tú no dependas por la nación de un evangelista que aunque la gente no te diga que tú no eres hijo ni que Dios te usó algo dentro de ti lo sabe solo gloria alabanza por eso es que Dios venga a mucha gente que lo desprecien que lo critiquen que no crean en sus llamados que no crean en su ministerio lo le muestre los nueve meses enseñale al muchacho gloria a Dios no llores por los nueve meses enseñale al niño ay, ay, ay ese alabó alo gloria a Dios lo que más sorprendió fue que el cantamudo de la iglesia nada más se le entendía una sola palabra Dios te bendiga no se le entendía más nada porque el cantamudo no nació así sino que se cayó de una mantecoco se partió la cabeza y de entonces no hablaba nada nada se le entendía mi iglesia diga le dice a mi compañero préndame el megáfono que no quiero decir algo y el comenzó me hizo una palabra que se le entendía claro y cuando yo la escuché yo sentía miedo y me envaleé a correr por la calle y todo el río salido y el cantamudo que no se le entendía nada dijo una palabra y la que él dijo fue el Dios que viene con nosotros es mayor que el que no hace la guerra el Dios que viene con nosotros es mayor que el que no hace la guerra y yo me quedé mirándolo así y había un descarriado que tenía una semana de reconciliar que cuando escuchó esto comenzó a hablar lengua en la calle y comenzó a correr y los impíos salieron gloria a Dios y yo cuando lo vi hablando en lengua le dije a Dios pero ven acá yo tengo tres años siendo cristiano y no he hablado en lengua y este que tiene una semana ya habla y que lo toque este es por carita gloria a Dios al avanzo y el descarriado comenzó a hablar del libro y leo me señaló y me dijo tú te vas a acordar de mí y mamá domina yo sé que fue Dios que le respondió a través de mí porque yo no tenía argumentos para responderle esto y yo le dije no, no, no el que se va a acordar de mí eres tú anota mi nombre y me llamo Jesucristo gloria a Dios anota mi nombre y me llamo Jesucristo es el nombre que los demonios olvidan es el nombre que los diablos no pueden olvidar por eso cuando tú le mencionas Jesús los brujos tiemblan los vajales tiemblan los diablos tiemblan hay alguien debía adorar la gloria de un gran Pablo aquí en el Estado hay gente que son de Dios y hay que despertarlo porque necesitamos guerreros en Romana Dios me dijo que estamos haciendo una recopilación y yo nunca había escuchado esas palabras no tenía significado y cuando me meto a Google a buscar qué significa recopilación sale que cuando un artista tiene una recopilación es recuperar los mejores éxitos para darlo en una noche gloria a Dios y Dios me dijo estoy haciendo una recopilación voy a traer los mejores soldados para este tiempo voy a buscar los mejores guerreros para estos días ay papá no es que Dios hace asesión de personas es que por algo Dios le decía a Simón y a Pedro se vamos a orar es que hay gente que no ora y a la guerra no se va con todo el mundo gloria a Dios no es que no hemos cortado de ti es que la guerra no está para muchachos alábalo alábalo yo para que Dios me use tal vez tengo que meterme en 3-7 días hay gente que con arrodillarse 10 minutos hay gente que con un ayuno hasta las 6 de la tarde vienen para predicar un mensaje terrible porque son gente de dimensión hay gente que pueden entrar al mundo espiritual y ver los demonios en las casas desaparecen en el puerto desaparece porque el mundo espiritual y comienzan a ver los rabados demoníacos comienzan a leer en los planes demoníacos y los revelan a la iglesia cuando se para una mujer a decir la revelación poca gente cree porque no todo el mundo va a creer al mundo espiritual sino que entra al mundo espiritual ay 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 Dios mío el mundo espiritual es tanto para todos los creyentes pero no todos los creyentes salen lesos cuando entra al mundo espiritual no hay gente que si no entra con una armadura fuerte sale de garrado porque el mundo espiritual amamos de esos mundos que está formado y es más real que este mundo este mundo es una imaginación delante de un mundo espiritual estoy hablando con nadie aquí alabanza el cordero ayer en Alto Bayón cerraba tres días de campaña oye el cordero allá me pasó algo que ya ha pasado tres veces oye el cordero y los gobernadores que se manifiestan en los cuerpos cuando se manifiestan en demonias antes de tu reprenderlos tira la vista a los dedos porque a veces hay un gobernador que está cerca dándole orden al que se manifestó y al que se manifestó una distracción para que el gobernador siga haciendo su trabajo alabanza por eso es que el demonio que tú lo ves llorando que te supliquen por favor no si te suplican porque no se van porque no pueden porque el gobernador lo tiene bajo amenaza y le dice si sale de ahí te vamos a atormentar eso obliga que el demonio se quede de ahí pero el gobernador que no ha detentado cuando tú lo detectas que tú le haces frente entonces la gente cayó en demonios sin tu reprenderlos queda libre ay, ay, ay y amigos y esto me pasó ayer había una muchacha llorando que quería ser libre y yo le dije esto me ha pasado dos veces ya vio ya yo te conozco y alancé mi vida al pueblo y le dije que te vi gobernador y salió una muchacha de que eléctrica caminando como si fueran los aires y peinaba gloria a Dios y comenzó a mirar la muchacha que estaba endemoniada con una mirada mal y yo amado cuando ya me hubiera pasado dos veces le dije no gobernador donde Cristo gobierna tú no tienes jurisdicción ahí sama pagué de la tarima del altar y me le paré en el medio y cuando la miré ella me miró gloria a Dios los gobernadores no se reprenden porque donde hay un gobernador en un cuerpo es porque es aceptado de parte de esa persona que tú no puedes reprenderlo porque si tú le saques ese demonio le hace un daño porque cuando tú te vayas ella lo va a volver a llamar y va a venir con más legiones ¿alguien te va a entender eso aquí? yo me poné en el medio que la mire la muchacha comenzó a retroceder y comenzó a retroceder y comenzó a echar para atrás y yo dije se me han ido dos de la voz este no se va le dije mira ¿cuál es tu nombre? y ella me dijo su nombre le dije no demonio no contigo quiero hablar con la muchacha le dije ¿cuál es tu nombre? ella me dijo su nombre pastor Yolata cuando me dijo su nombre le dije mira yo quiero que tú sepas algo tú estabas con una influencia demoníaca tú estás hablando ahora porque así como cuando la llave del cielo lo he ordenado yo quiero darte a Cristo en esta noche para que tú puedas recibirlo si no cuando tú salgas el diablo te va a matar porque ya su reino ha sido descubierto y la muchacha tenía miedo la muchacha comenzó a temblar yo le dije ¿tienes miedo? me dijo sí le dije que te lo voy a repetir tú estabas con una influencia demoníaca y el miedo que tú sientes no es tuyo en el diablo que está allá dentro Roma Samas le dije quiero hablar de a Cristo ella me dijo si lo acepto no voy a aguantar esto gloria a Dios yo no lo voy a aguantar yo estoy enterrado yo le dije cállate te lo voy a decir yo yo estoy enterrado en un árbol con una apariencia me crucifico bajo el que le pisaba y ella me regocijo y yo le dije el Dios que te está hablando es que yo quiero verte en esta noche aleluya amado mío recibió a Cristo la muchacha que estaba en el piso la lo recibió había dos demonios que andaban mal se manifestan todos y a la locura y a tu mayor le dejamos a Cristo en aquel lugar estamos cansados de los demonios estamos cansados de los diablos alguien que conoce conmigo y diga de Jehová en la tierra y su plénito en el mundo y en el habita en la pluvia Dios gloria a Jesús Padre te doy la gloria dame escudo mi galantón levanta su mano toma gloria toda la orden para ti toda la placa siga como no Padre he predicado tu palabra he hablado con la iglesia y he hablado con los amigos Padre conozco Dios mío mi compromiso como tu talaya Padre mis palabras no son suficientes para yo convencerlos a mí Padre si tú no lo convences yo no puedo hacerlo te pido Dios mío que rebates que salve lo que son tuyos Dios en el nombre de Jesús oh gloria a Dios Mariela ven pasar por aquí una oculta gloria a papá levanta tu mano los líderes de la iglesia quiero que pasen quiero que cada uno pongan la mano sobre Mariela vamos a orar por ella amén cualquiera que ataque el mundo de las finiebles en estos días no quedará impune también será atacado escuche bien para que coja miedo y no se meta con el diablo el que ataque el mundo de las finiebles en estos días no quedará impune su guerra va a aumentar más fuerte el avance el cordero la represalia está bien ahí y te van a atacar tú estando ahí mismo y por eso estamos orando por toda la gente que nos invita porque el demandamiento recibió de Dios que te vuelve que nos invita el corazón por ello porque el diablo sabe que yo estoy aquí en este lugar porque no dejamos los demonios así andando por la calle nos vamos a golpear como cámaras cuando lo vemos que cruza gloria a Dios avanza papá gloria a Dios avanza papá padre en el nombre de Jesús te doy la gloria te doy la honra venme aquí presento Dios esta joven no le conozco Dios padre pero tú le conoces Dios mío padre si me hablaste de ella en la actividad nos están atacando te haremos padre yo te la presento en esta noche Dios mío padre yo te pido fuerza Dios mío ese ministerio tan poderoso ese ministerio tan explosivo que molesta al diablo que le trae chiquilla a muchos gloria a Dios que la guerra sea su vitamina padre que los ataques Dios mío sean su medicina hay un aumento en tu ministerio fuerte prepárate pocos días te vas a congregar samarrabacumasua gloria a papá porque viene algo más fuerte de parte de papá umanamasua cuando tú vengas y dice Jehová si hará silencio en la sala umanamasua umanamasua la gente va a tener que oír cuando tú vengas tengo bobe bien umanamasua umanamasua pero escucha Dios que me trajo en esta noche Él habla mejor que yo así dice el Señor en esta noche centro y paz que por la paz que lesen y ya la vamos a la franquilla si lente de ti estoy te voy a nacer te la vamos a la estoy en frente de ti te voy a mafor si me acuerdo y sabes bien tú que con el amor te llevan que en todo te va a calacet todos si te vamos a la franquilla lo que tú pides siendo mi voluntad siendo mi voluntad que serás para ti tú sabes bien que todo lo que tú manifiestes será manifestado también ayer en los cielos pero si tú lo pides que sea mi voluntad que sea mi voluntad camine en ella siempre yo estoy tomando de ti yo estoy tomando de ti yo estoy tomando de ti ¿por qué se le pide? ¿por qué se le pide? no tiene nadie más si te pide por el trastro no te pide por el trastro no te pide por el trastro ¿te viste? ¿te viste? el compromiso conmigo conmigo el compromiso conmigo no te sientas malo no te sientas malo ¿oiste? cuando te dé algo para otro no puedes dárselo no puedes hacerlo es que las palabras no son tuyas no son tuyas es por esa razón que te sientes malo Señor ¿cómo lo hago? Señor ¿cómo lo hago? es que no son tuyas vamos a partir vamos a penetrar no son tuyas es por esa razón es por eso es por eso es por eso es que no son tuyas y cuando hablas entonces va a haber manifestación va a haber manifestación entonces tendrás que estar preparada ¿por qué? van a lastimar tu corazón lo van a hacer tus sentimientos ¿qué pasa? lo van a lastimar pero estoy contigo estoy dispuesto para ti lo estoy haciendo oíste aunque no lo veas estoy trabajando aunque no lo veas lo estoy haciendo yo lo estoy haciendo lo estoy padre que el nombre de Jesús te doy la gloria te doy la honra a Dios me aquí presento esta joven Dios mío padre te pido fuerza para ella toda represalia toda venganza padre toda guerra sea cancelada ahora padre hacemos guerra a todos los que hacen guerra contra ella padre entregamos Dios mío en el nombre de Jesús padre esta joven violenta Dios mío en tus manos padre te pido fuerza cada día más para ella Dios mío en el nombre de Jesús padre que no haya diablos que pueda hacerle guerra que pueda hacerle frente bien el nombre de Jesús de Nazaret alguien puede aplaudir a Dios que pueda hacerle una oración por los amigos si pasen ustedes escuchen como si fueran cristian pasen aquí que quiero hacerle una oración con ustedes los amigos gloria a Dios la gente que son cristianas tráiganlo aleluya vamos a orar por ellos están bajo amenaza todo el que no conoce a Dios esas jóvenes que están ahí tráiganmelas para acá gloria a Dios vamos a orar por ellos aleluya santo es el Señor avanza Jesús aleluya aleluya santo venga paz gloria a Dios a su nombre al nombre de Cristo a su nombre cuánto dan gloria a Dios por estos amigos cuánto dan gloria a Dios por estos amigos cuánto aman las almas cuánto aman las almas entonces vamos a tratar de arrebatar una vamos a arrebatarle dos almas al diablo vamos a arrebatarle las almas que son de Cristo vamos a arrebatarse amén nombre de Cristo a su nombre a su nombre todos los amigos que están alrededor que me están escuchando si quieren la oración pueden pasar a este lugar que les vamos a dar una oración amén si eso es lo que usted quiere oración les vamos a dar para que pasen a este lugar amén los que están en la segunda pueden bajar los que están detrás pueden venir a morar por ustedes los que están dentro de su casa vengan ustedes son muy importantes para el Señor y queremos dárselo a ustedes gratis gloria a papá todo el que quiera la oración pase amén gloria a Jesús de Nazaret los amigos que aman los hermanos que aman las almas en comunión gloria a papá avanza el Cordero Santo amén pero si el amigo no quiere ni siquiera la oración pues nosotros lo dejamos quieto amén le damos a Cristo por amor y le damos la oración también por amor pues si usted no lo reciba entonces son sus problemas yo mientras tanto estoy oficiado de Dios amén yo mientras tanto estoy oficiadito de papá conten oficiado de Dios amén nosotros los amamos amén al hombre de Cristo gloria a su nombre gloria al hombre de Cristo gloria último llamado de los amigos el que quiera la oración pueden pasar amén cuando dan un aplauso a Dios por estos amigos que están acá aleluya a su nombre gloria bien Dios le bendiga a ustedes de manera especial yo lo llame a ustedes para hacer una oración por ustedes amén ahora quiero hacer un trato con ustedes yo voy a hacer una oración de todo para que Dios les guarde para que Dios les proteja para que Dios los ayude amén luego que yo haga la oración ninguno se mueve sino que esperan que yo le haga una pregunta y esa pregunta usted la responde conforme a lo que usted sienta a lo que usted cree yo no le voy a obligar a nada usted es como una pregunta a ver de qué color tú eres negro blanco ok cuándo no tú tienes tanto una pregunta así nada usted decir porque usted es el único que puede decidir por usted si yo pudiera decidir por usted yo lo convirtiera a todo le dijera conviéndase tú ahora o si fuera la mala buscar una 12 o una 45 y lo trajera porque yo creo que que usted se salve si fuera la mala lo salvara todito ven entre para la iglesia venga pero no es así ni con espada ni con ejército y a veces usted ve los practicadores que le hitan un poco no es que ellos son malos es que la verdad dice fórzalo en traje porque a veces hay algo en ustedes que se quiere convertir y algo no lo deja entonces nosotros tenemos que esforzar un poco esa guerra para que usted pueda buscar de Cristo amén entonces evangélico ayúdenme a orar por ello vamos a vamos a hablar de Jesús de Nazare amén con la palanza que se cierren sus ojos todos los que están aquí cierren sus ojos amén no lo abran gloria a Dios cierren el Dios que yo voy a invocar es real amén y ese Dios me va a hacer el caso porque el oye a lo que hace su voluntad amén así que cierren sus ojos y crea todo lo que yo diga en esta noche Padre que en el nombre de Jesús de Nazare Dios Dios eterno admirable conseguir Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz te doy toda gloria toda honra toda alabanza todo es para ti Padre toma la alabanza toda pleitesía te quiero dar la gloria Padre te quiero dar el honor los imperios la magestad Dios mío Padre que me aquí presento a estos amigos que están aquí Dios mío Padre tú le conoces tú sabes quiénes son yo no le conozco Dios Padre pero tú conoces su necesidad conoces su guerra Padre tú conoces su problema todos los que le hace guerra Padre yo quiero ahora desatar una palabra de liberación Padre todo lo que pueda estar su mente Dios mío su alma Padre se ha cancelado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Padre todos los que puede hacer guerra Dios mío Padre todos los que hace guerra en los amigos todos los que bloquea su mente Padre toda mi influencia demoníaca todos los que puede estar oculta dentro de los cuerpos Dios mío se ha exhibido Padre yo te pido una liberación especial en tu nombre Dios mío en esta hora Padre yo te pido que tú le liberes soca tú remasta carraba comasua Padre yo te pido que en el nombre de Jesús de Nazaret Padre sea usted convenciendo de pecado Padre yo sé que hay de los tuchos Dios mío Padre yo sé que hay gente Dios que son de los tuchos Dios Padre por eso yo te pido Dios que hoy nos atraiga Dios que hoy nos seduca Dios Padre que hoy rompa la cadera que hoy el diablo abatone los cuerpos Dios en el nombre de Jesús de Nazaret Padre liberta la vida suelta la sal diablo Dios pertenece en esta hora Padre queremos implantar tu reinado sobre esta vida ahora Padre liberta Dios convéncelo descarriado vale una oportunidad Padre convéncelo Dios Padre lo descarriado corre en peligro Padre lo descarriado corre en peligro fe peligro de muerte vivo la cadera que suben a salir alguien abre su boca aquí ahora papá un pase vacúo rebasa narra agua abramaná rabacu barramas suá un velé milos salud ahora renuncio Dios Padre dos personas todos los pactos se han cancelado Padre todo de visitación de agorería de magia negra de magia blanca todos los recuerdos más encantados de bebidos tragados se han cancelado un pacto de sangre ahora en el nombre de Jesús venazale como ane rey paisa ahora diez mil toda santelía en su nombre ahora Dios todo lo que viene contrario se ha cancelado Padre liberta las almas toda guerra lamentar ahora toda guerra me malo hijo Isa ahora toda guerra lamentar ahora ahora toda guerra lamentar ahora Dios ahora Padre que vence el ejército del cielo Padre salva los amigos de esta noche Dios en el nombre de Jesús te pido que lo guarde he cumplido con ellos los llamé para hacer oración Padre es tu trabajo yo he predicado tu palabra Padre si yo Padre te predico Dios mío solamente tú puedes convencerlo mis palabras no son suficientes Dios en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén cuando aplauden a Dios puré a su nombre recuerden nuestro trato no se vayan quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes duraremos tal vez tres minutos amén o dos una pregunta personal ¿sabe por qué yo se la hago personal? no digo el que quiera que te levante la mano no porque solamente la respuesta es que usted me diga o será su abogado o será su juez ¿me escuchó? la pregunta que yo le haga tiene dos respuestas una puede ser su abogado otra puede ser su juez yo quisiera escoger por ustedes y salvarlos a todos pero no puedo hacerlo depende de ustedes y si ustedes supieran por qué nosotros predicamos así ustedes todos se convirtieran es un poco difícil de afuera poder ver las cosas pero en el momento adentro sabe que Cristo está cerca quisiéramos convencerlos que a todos pero no podemos quisiera mostrarlo a la iglesia a la mala pero no podemos solamente ustedes tienen la única respuesta de darle su vida al Señor si ustedes renuncian a Cristo Dios lo va a renunciar a ustedes delante de todos los ángeles delante de los confines de la tierra dice el que niega amigo Dios también lo negará pero si ustedes reciben a Cristo también habrá una palabra que les dirá vengan a mí bendito de mi Padre al lugar que les prepara solamente ustedes tienen la opción de aceptar a Cristo y quiero hacerles estas preguntas para que ustedes mismos sepan a quién escogieron en Haití hay un lema que me gusta que ojalá aquí en República Dominicana fuera así en Haití o sirven a Dios o sirven al Dios aquí en República Dominicana nadie el que niega a Cristo aceptar diablo y el que renuncia al diablo acepta a Cristo si la República Dominicana fuera así me invitará muchas conversaciones con los amigos a usted te escogo de primero yo quiero darle a Cristo de que usted me dice quiero darse un aplauso a Dios por ella me pasa por acá gracias a Dios aleluya gracias a Cristo mi alma adora tu nombre Jesús a ver si encuentro otro hermano tuyo aquí dentro aquí joven quiero darte a Cristo esta noche quiero dártelo para que lo reciba nosotros te lo estamos dando de gratis recibelo y no lo niegues porque estamos buscando la gente que todo tiene un parecido como a nosotros me gustaría recibir a Cristo esta noche como tu Señor vence la guerra únete a los cuantos